Nos vamos para el mecánico Nos dio cierta desconfianza Nos quita todas las reservas de viaje Meados por un hipopótamo De que Brasil no nos quiere De que Brasil no nos quiere Amigos, amigas, nuevo video de viendo que pinta muy dormido estoy hoy Porque son las 7 de la mañana en este momento Nos acostamos tarde Estaba fresquito, estaba hermoso para seguir durmiendo hoy Porque venimos de unos días de calor que no se puede dormir Pero anoche estaba lindo Pero qué pasa Hoy nos tenemos que levantar temprano Porque nos vamos para el mecánico Tenemos que arreglar la bomba hidráulica de Tocalla Tocalla es nuestra camioneta Porque está muy rígida Ya controlé los líquidos Controlé las correas, todo Pero es la bomba hidráulica Hace tiempo que la tenemos que cambiar Se ve que ya dijo basta Si no vieron los capítulos anteriores Les comento que estamos en South Sebastião Estamos en esta zona hace unos 10 días aproximadamente Venimos de una catástrofe Si no vieron los episodios anteriores les comento Hubo un temporal en esta zona que acechó las rutas Arrasó casas Hubo muchas tragedias lamentablemente Ahora de a poquito se va recomponiendo la zona Y estamos viendo que vuelve muy muy de a poco La gente a turistear por este lugar Estamos ahora en la costanera del centro histórico de South Sebastião Miren qué bonito que es El sol salió hace un ratito Muy muy bonito Lo que se encuentra allá es Y la vela Y estamos hace 5 días en South Sebastião Llegamos un jueves Y hoy es martes ¿Por qué estamos hace tanto tiempo acá? Porque el taller mecánico recién nos podía recibir hoy Así que tuvimos que quedarnos acá Igual es una ciudad hermosa No hicimos un video de YouTube de estos lugares Porque la verdad que veníamos de días muy consternados De días que la pasamos mal, nerviosos con el tema del temporal Entonces decidimos tomarnos unos días de YouTube y no grabar Les dejo acá algunas fotos Miren esto Qué bonito Es una ciudad con un centro histórico increíble Para que conozcan South Sebastião Y vengan acá a visitarlo porque es hermoso Detalle que no nombré Es que nosotros nos quedamos esperando en South Sebastião Pero el mecánico está en Caraguatatuba Que es una ciudad que está al lado ¿Alguna vez escucharon nombrar la ciudad Caraguatatuba? Les digo que me costó memorizarlo para decirlo acá Hermoso Hermoso nombre Caraguatatuba Así que nos vamos para Caraguatatuba Y la idea es arreglar ahí la camioneta Y seguir subiendo un poquito más por Brasil Si hay alguien a quien le gusta levantarse temprano Hola flaca Bienvenida a este video Hola ¿Cómo va? Buen día A mí me gusta levantar de temprano ¿Ah, sí? ¿Te gusta levantar de temprano? Ah, te levantaste con todas las ganas hoy Pero no pude dormir bien, la verdad ¿No pudiste dormir bien? Así que estoy súper dormida ¿Vamos al mecánico? Hola Llegamos al mecánico Especializado en hidráulica Ahí la está revisando Ahí la está revisando Esperemos tener suerte esta vez Y que no nos salga una fortuna Pero bueno, hay que hacerlo sí o sí Para poder seguir ruta Se queda Tocallita en el doctor Y nosotros vemos qué hacemos Mechis No sabemos dónde estamos A ver si hay algún barcito, un restaurante, algo Y salieron unos matecitos en la playa Mientras que esperamos que esté Tocalla Estamos en Caraguatatuba Como les dije antes No es un lugar muy turístico Nunca escuchamos a nadie que diga Me voy a veranear a Caraguatatuba Se lo ve lindo El agua se ve muy bonita Acá encontramos un árbol Que nos está dando zombita para tomar mate Bueno, nos dijo el mecánico Que la reparación iba a estar lista Para las 15 horas Son las 9 de la mañana Vimos que Caraguatatuba A donde estamos ahora No hay un centrito como para ir A meternos a algún lugar A tomar un café Poder laborar con las compras Nada También nos dio cierta desconfianza En cuanto a la seguridad Vimos muchas casas reforzadas Con rejas inmensas Con alambres de púa Con mucho sistema de seguridad Y eso de caminamos Solo 4 cuadras hasta la playa Siempre las rejas Es un parámetro para nosotros Los viajeros De ver si un lugar es seguro o no Porque a veces pasamos por pueblos Que hasta tienen la puerta abierta Que están las michicletas tiradas en el piso Entonces ya sabés que está todo bien Acá hay medidas de seguridad extremas Entonces bueno Hay que estar más alerta Y el arreglo La verdad que salió bastante caro Los cambios de bomba De las Sprinter Las bombas de las Sprinter Generalmente no tienen mucha reparación Sino que hay que poner una nueva Y salió carito Nos dolió Nos van a ver dolidos En este video Porque nos duele mucho el bolsillo Nos quita todas las reservas de viaje Nos queda obviamente dinero Para seguir viajando Pero tenemos que seguir laburando En su momento nos habían dicho Que convenía arreglar la bomba Acá en Brasil Y no en Argentina Porque acá los repuestos Son más baratos Pero al cambio Eso no fue así La verdad es que nos hubiese salido Bastante más barato Arreglarlo en Argentina Y acá Salen matecitos Y nos acercamos un poquito A la playa Podemos observar Un agua muy tranquila Muy linda Debe ser calentita La playa no es muy linda No es una arena muy linda No es la arena que venimos Acostumbrados a ver Es una arena más oscura Pareciera una playa más de río Y el agua Tampoco tiene el mejor color Pero es una linda playa igual Y los morros a los costados Le dan ese toque brasilero Que es espectacular Son más o menos Las 11 y media de la mañana Seguimos en el taller Están trabajando un montonazo Estamos viendo que le está dando Bastante laburo Están sacando cositas Sacan mangueras Ponen cosas Están ahí peleando Pero bueno Por lo que pregunté recién Mejor vienen bien Así que Joya Y estos son los días Raros de taller ¿No? Cuando tu casa está ahí Porque no puede hacer nada Bueno Habían terminado el trabajo Fuimos a dar una vuelta Para ver cómo estaba Y al principio Fue una maravilla Agarrar la dirección Agarrar el volante Se movía así Como un algodoncito Pero a la cuadra Ya se puso rígido de vuelta Así que están revisando Lo que cambiaron La bomba hidráulica Porque dicen que por ahí Hay un pistón Que a veces se traba Dentro de la bomba Esta es la cuestión De no saber nada De mecánica Nada No Y uno quiere solucionarlo Para ver Estar en la casita Ya está Ya nos salió mucha plata Ya perdimos tiempo Como que ya querés que pase Y seguir viaje Porque esto nos llevó Muchos más días De lo que está Bueno Meados por un hipopótamo Gigante Y embarazado No funcionó la bomba hidráulica La que pusieron Estaba defectuosa Y no tenían otra Así que Fueron a pedir otra Consiguieron un proveedor Que les traía otra Pero se las trae muy tarde Así que nos pidió Que vengamos mañana a la mañana Una bronca Una bronca Porque queríamos solucionarlo ahora Queríamos seguir el viaje Ahora me dejaron la bomba nueva Que habían puesto Que no funciona Y Está durísima la dirección Durísima Pero Me dijo Bueno Mañana ya Venís y te ponemos la nueva Si funciona A veces hay malas rachas Gente Tanto en una vida normal Como en la mala Nos vinimos al Atacadista Después de El mecánico fallido Que tuvimos Y hay días Que son súper interesantes Que mostramos lugares Que contamos anécdotas Que les pasamos información De calidad y valiosa Y hay días En la van light Que Vienen siendo Bastante seguidos O tenés que esperar algo O tenés que ir al mecánico Y además te quedas en cosas Y hay que comprar Como en una casa cualquiera Tenés que ir a comprar Tenés que ir al mecánico En el medio Por ahí estás estancado por algo Pasa Y acompáñennos A esta sesión de terapia Por la atacadista La atacadista Es uno de nuestros Momentos más felices Nos gusta venir al supermercado Brasileño A ver que vamos a comer Comprar cositas y demás Y de paso Sale en charlo Y estamos acá Con una gran Gran pregunta Y es ¿Será que Brasil No nos quiere? Sentimos que son dos señales De que Brasil No nos quiere Y que nos tenemos que ir Y nos da mucha pena Porque nosotros Amamos a Brasil Es que sos Nuestro país preferido Y él no deja De darnos palos Últimos Hagamos un reconto De todas las cosas Que pasaron Apenas ingresamos A Brasil Si siguen en este canal Ya saben que Al primer día De ingreso Nos chocó un camión Y desde ese momento Hace dos meses y pico Que andamos Con la camioneta A bollar Chicos Primer día La emoción De entrar a un país nuevo La tocaya Por primera vez Cambiaba de frontera Cambiaba de país Tocaba tierra Distinta Y nos chocó un camión Mientras estábamos durmiendo Una mala suerte Tercita En el medio Tuvimos un mes Bien De disfrute Muy lindo Muy lindo Lo único que por ahí Nos quejamos un poco Siempre es del calor Pero eso es parte Del clima de Brasil Obviamente Eso de Brasil Ya sabíamos Si vinimos en verano a Brasil Iba a hacer calor Lo sabíamos Y vivir en una casa rodante Con ese calor Nos impactó un poco Pero eso no es culpa de Brasil Pero después viene la mala Decimos Vamos a disfrutar De los carnavales paulistas A San Sebastião Queremos ver el carnaval El mejor carnaval del mundo Que es el que está en Brasil Lo vi Nada No vi una chica bailando No vi una samba No vi una música No vimos nada ¿Por qué? Porque cuando llegamos a San Sebastião Se largó a llover Torrencialmente Tormenta Y se cancelaron Los carnavales Obviamente Esto ahora lo tomamos Con un poco de gracia Si bien fue trágico Fue muy triste Lo pudieron ver En los videos anteriores Con eso Con eso ¿Qué pasó? Nos quedamos atrapados En Marecías Porque se cortaron Las rutas Cinco días Ahí Atrapados En Marecías Lo pudieron ver En el video anterior ¿Qué pasó en el medio? Se nos rompe la camioneta Ahora Vamos a San Sebastião ¿Por qué? ¿Por qué se nos rompe la camioneta? Porque Bueno Ya venía rota Pero para llegar A San Marecías Tuvimos Doce horas Cinco De embotellamiento Y ahí es cuando nos damos cuenta Que la camioneta Estaba rota Y cuando logramos Irnos de Marecías Llegamos a San Sebastián Y encontramos Un taller especializado En las bombas hidráulicas Pero recién Nos podía atender Cinco días después Lo que pudieron ver hoy Nos atendieron La bomba no funcionaba Tenemos que esperar hasta mañana A veces hay mala racha ¿Qué le vamos a hacer? No queremos que nos tomen Como yeta tampoco Porque Tuvimos nueve meses felices De viaje Un mes que viene Bastante Atascado Para esperar el mecánico Nos pusimos acá En la costanera De Cara Huatatuba En la zona céntrica Para sentirnos Seguros Que video Berreta ¿No? Que video raro Ahora estamos En una loya Se llama esto Le dicen así A estos lugares En Brasil Donde venden de todo Como si fuera una especie De falabela Que estaba antes En Argentina Estamos recorriendo esto Porque llueve afuera Este video Es un fiel reflejo De nuestros últimos Veinte días en Brasil Pero bancámela Bancámela Porque este video Va a tener un final feliz Lo van a ver Lo van a ver Vamos a arreglar La mañana Y nos vamos a ir A una playa hermosa Acá cerca Así que esperemos Terminar este video Desde la playa Promesa Sigue lloviendo En Caraguatatuba Y creemos que llegamos A la plaza principal Miren que bonita La iglesia Me están encantando Estas iglesias coloniales Que encontramos En todos los pueblitos Súper lindas Las tiramos lo más Que se puede Abajo de la lluvia Volvemos a casita Ya estamos en casita Y queremos mostrarles Cómo dividimos A veces los ambientes Porque esta camioneta La verdad que estamos Muy contentos De cómo lo organizamos Porque es muy cómoda Miren nuestras tardes Pasan a ser de esta manera Yo me armo el sillóncito Acá Me acomodo Trabajo con el celular Para las redes Y Mechi Se arma su sillón cama Ahí Y se pone a editar El próximo videito De YouTube ¿Estás cómoda? Súper cómodo Encontramos Esta forma de ponerse acá Y hacer un sillón Como alargado Y es comodísimo Esta camioneta es lo más La amamos Y este video Es un poco reflexivo Como lo dijimos antes Es un poco un video De terapia Y queremos hablar En este momento Bien de nosotros Si bien estamos hablando De un montón de cosas malas Que nos pasaron Acá en Brasil La verdad que Por suerte Tenemos la capacidad Primero de llevarnos Muy bien En los momentos malos Que estamos pasando mal La verdad que Nos llevamos bien Nos complementamos Hacemos un buen equipo Y después De poder disfrutar A pesar de lo malo Siempre buscamos Un momento de disfrute De todo Intentamos hacer Un cumpleañito A nosotros Si totalmente Que nos estén pasando Todas estas cosas No significa Que nosotros Estemos deprimidos Ni tristes Ni estemos quejando Todo el tiempo Ni mucho menos Lo que hacemos Por acá Es compartir nuestra vida Y estas son las cosas Que nos están pasando Pero nosotros No estamos para nada mal Siempre estamos riéndonos De hecho Nos reímos muchísimo De nuestras desgracias Y estamos armando Cosas Para pasarla bien Y para disfrutar A pesar de las circunstancias Bueno Comer algo Y mañana nos vamos Al mecánico Se va a solucionar Todo Y vamos a seguir El viaje Nuevo día Viendo que pinta Nos vamos Para el mecánico Segundo día En el mecánico A ver si podemos Solucionar eso Y seguir viaje Volvimos Al mecánico Pero hoy Tengo La energía Y tengo La esperanza De que nos cambia La suerte Siento que es el día De la revolución Hoy le cambia La suerte Y no te pido Ahí tenemos La tocallita Ya instalada Están por ponerse a laburar Llegó la nueva pieza Así que estamos contentos Vamos tocalla Vamos Parece que llegó El momento de probar Ya pusieron la bomba Ahí cerraron el capot Voy a ir a dar una vueltita A la manzana Para ver como está Lo primero que siento Es que está hermosa La dirección Como hace Como nunca la sentí Ay que bueno Tocallita Así Tocallita Al parecer Tema solucionado Ahora queda pagar Que es lo más doloroso De esto Pero bueno Vamos Que se va destrabando Todo loco Y aprovechamos Nos están dejando Cargar agua Los muchachos Ya apagamos Ya pasó el momento doloroso Y ahora A continuar ¿Estás para llegar A la playita hoy? Por favor Me lo pido ¿Termina este video Con los pies en la arena? Los pies por favor ¿Penareia? Llegamos a Ubatúa La camioneta respondió Perfecto Perfecto Así que estamos muy contentos Aliviados Vamos a hacer un reconocimiento De campo A ver donde estacionamos Como en un centrito A una cuadra de la playa Así que estamos contentos A primera vista Este lugar donde estacionamos Nos encanta Hay mucha movida Hay mucho barcito Hay mucha joda Se ve que vamos a poder trabajar Y estamos cerquita de la playa Así que ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir? Nos cambió la suerte Como les dije Vamos a mostrarles La playa de Ubatúa Y llegamos a la playa Como lo prometimos En este video Por fin Porque BQP cumple sus promesas Y hasta acá llega este video Gente Como les dijimos Vamos a llegar a la playa Vamos a terminar el video Acá Felices Contentos Porque todos los problemas Al final Se van solucionando Uno le tiene que poner onda Ahora vamos a ver Toda la info Sobre Ubatúa Que es espectacular Y el próximo video Va a ser feliz Va a ser de información Va a ser de viaje Va a ser de vanlife Va a tener otra onda Porque los últimos 3 videos Vienen Para Triki ¿No? Para abajo Pero los próximos videos Se vienen bien Estamos en la playa del centro Esta playa no es muy linda Pero acá En los alrededores de Ubatúa Está lleno de playas hermosas Así que en los próximos videos Se los vamos a mostrar Muchísimas gracias Por acompañarnos En las buenas Y en las malas Y recuerden seguirnos En arroba viendo que pinta Para ver nuestro día a día En todas las redes Suscribite A ver que pinta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!